Bueno mis niñas voy a seguir con las cositas de regalo de mi amiga socorro Ya sigue este vídeo a ver si ya lo terminamos Mirad, estos son otro mini cola de sirena y marroncita Mirad, espero que la veáis bien Estas son florecitas en rosita con clarito Son flores secas Esto es acrílico de color en lila Un botecito Otro botecito en dorado Acrílico dorado Mirad, este en rosa Este en naranja Este en rosa furcia, rojo, no sé, tiene un color ¿Veis? Y este amarillo, un amarillo chillón, precioso Precioso Ha mandado estas cintitas a decorar Estas llevan ositos Mirad, que cosa más linda Que esto aquí no lo encuentro por ninguna parte Tan solo encontré el otro día uno, un rollo Que era como este de pequeño Así como lo veis, nada Y me costó cerca de 3 euros Allá 2 dólares 2 dólares y medio, más o menos Mirad, esta es preciosa, en plata Esta es preciosa Buenísima, vaya Esta es en rosa furcia Mirad, que cosa más linda Divino, vaya, divino Yo estoy loca de contenta Esto es tiritas de esta pala francesa Pues si te quieres hacerla francesa ¿Eh? Y esta es dora Mirad, chicas Vamos Más bonito no puede ser No me digáis que no, ¿eh? Ahora me ha mandado esta bolsita Llena de botellitas De todas clases De mini cola de sirena De pelito De todo De todo De balines Mirad, chicas Vamos Espero que lo veáis bien Mirad, no sé cómo lo voy a poner Para que lo podáis ver Me han mandado esta paletita de L.A. Color En colores new Maroncito Ahí Ahí está Maroncito Mirad Precioso Que a mí me encanta el maquillaje No sé si ya Algunas de ustedes lo sabéis Esta paletita también Mirad Que cosas más lindas Tiene unos colores buenísimos Para diario Y para de noche Tienen verde En rojo En cobre Así un rojo Y este en gris Y este en gris precioso Y otro para iluminar Preciosa la paleta Preciosa Me han mandado Esta botellita de smarte blanco Y esta en rosita clarito Son botellitas mini Son chiquititas Esta lima de flom Que yo tengo Solamente lo que es el pigmento El pigmento digo Perdonadme El acrílico Que es el que yo uso A ver Mirad Chicas Esto es una maravilla Bueno Libas buenísimas Voy a enseñar el acrílico Que uso Un momentito Para que veáis Cuál es el que yo estoy usando Ahora mismo Este El flow este ¿Veis? Ahí está Es que algunas chicas Me han preguntado Para mí me han mandado Esta limita Están monas Verás Que tiene aquí la muñequita ¿Veis? Mira que cosa más linda Y aquí Por último Que ya no me queda nada En la caja ¿Veis? Chicas ¿Veis? Ya no queda nada Me han mandado En este sobrecito Mira que mono Oye mira Tiene la misma decoración Que Bueno No lo puedo mover Para abajo No lo puedo mover ¿Veis? Mirad Me han mandado Este Listi Mirad Chicas Mirad 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 lo que me ha encontrado Mirad Esto me hace mucha gracia Yo se lo ha comentado Mi marido Y los dos Nos hemos partido la risa Aquí estas cosas No las he visto Me han mandado Esto De esto Para hacer Las líneas En la decoración ¿Veis? En gris Oscuro Precioso Con mucho brillo Tiene mucho glitter Me han mandado Este en blanco Este es más natural Este no tiene glitter Ni nada De la marca D'Ardeco Que es buenísimo Y me ha mandado Este de la marca Art Club Colores Club ¿Veis? En negro Así que Bueno pues ya se han terminado Todas las cositas Os voy a enseñar Os voy a poner aquí Todo junto Para que lo veáis Que estoy súper contenta Con mi amiga Todas las cosas Que me han mandado Porque vamos Se ha vuelto loca Como os he dicho Y nada Ya Os voy a enseñar aquí A ver si lo puedo Poner Para que lo veáis bien Todo junto Aquí Es que se ha vuelto loca Esta mujer Vaya Es que se ha vuelto loca Yo no soy No voy a poner tantas cosas Chicas Vamos Yo no soy No voy a poner tantas cosas ¿Eh? Mirad Voy a ponerla aquí Y aquí Ahí Mirad Mirad Todo ¿Por qué me han mandado? Mirad Mirad Chicas Vamos Yo me parece a mí Que Que esta vez la cosa Bueno Chicas Ya os lo he enseñado todo Os mando besos para todas Y A ver En los comentarios Lo que me ponen Espero que os guste Venga Besitos Adiós a todas Y a mi amiga Socorro Un beso muy grande Muy grande Y que las quiero un montón Adiós guapa Chau 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 Chau